Ante la presencia de lluvias en el municipio de Guadalupe, el alcalde Roberto Luévano Ruiz anunció la intensificación del programa de bacheo en diversas calles y vialidades del municipio, al considerar que el 45% de la carpeta asfáltica se encuentra dañada por este tipo de desperfectos. Estamos trabajando, vamos a intensificar justamente a partir de estos días, estamos haciendo una licitación para comprar asfalto, que se nos había agotado, se nos había terminado el asfalto para poder seguir trabajando. No le hemos apostado al bacheo en frío porque menos funciona. Y la otra es que estamos trabajando en un programa integral de recarpetear algunas vialidades que ya el gobernador, el licio Miguel Alonso, nos ha estado ayudando. Algunas vialidades como por ejemplo la Pedro Coronel, que ustedes lo han visto, estamos recarpeteándola toda para que ya quede de buena calidad. La Avenida México, estamos también trabajándola para poderla generar. Y nosotros seguimos con el programa permanente de bacheo en todo el municipio de Guadalupe. Aparte de estas vialidades, ¿cuáles más tienen detectadas con foco rojo dentro de la avenida La Condesa, prolongación La Condesa, allá en Montebello, no recuerdo la calle, pero es aproximadamente Montebello. En la parte de La Condesa, aquí en Lomas del Consuelo, traemos algunas zonas ya complicadas. Una parte de la campesina, en la campesina también ya recarpeteamos algunas calles, pero hay algunas en las que estamos apostándole al recarpeteo como una solución ya integral para que los vecinos... Ya un bacheo ya no sirve, incluso ustedes ven el pavimento, ya casi son puras piedrillas, ahí ya parece más terracería que un pavimento y es en lo que estamos trabajando en la recarpeteada de todos estos espacios. Manifestó que el bacheo de las calles y vialidades de Guadalupe visualiza un proyecto en el cual este municipio no sufra, por lo menos en los próximos 20 años, de la presencia de baches. Más o menos estamos calculando que la inversión para resolver el problema de las vialidades en Guadalupe es del orden de los 25 millones de pesos. Ese es el diagnóstico que tenemos que hacer y donde nos atoramos, porque es bastante el recurso que se necesita. Tenemos ahí cerca de 70 vialidades perfectamente ubicadas, que son las que necesitan ya que le pongamos de inmediato mano. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.